¡Suscríbete al canal! Hoy, 19 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 6, 1, 6, 7. Repito, el número ganador es el 61, 67. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!